Pretty con K, Fanta Matad Señores no mentires, autobrenizadores, dando honores Dije entre los rapiadores, soy de los mejores, no que va Lo que si es verdad, aunque esto ya haré, que jamás habrá dos Fanta, amigo Oh, 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 shit, no, 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 no Esto es pa'l que puede, bueno para los tuiteros Esto es para ustedes, demasiado bajo, demasiada letra Frank, come on, dominando, el predicador junto con Fanta Comando Quieren velocidad, me piden velocidad, Freddy Graba, que la lírica va a comenzar, más aceleración, ataca el rey de pregón El más letal, el comando, activo around me Claro que le rime, el lírico le tire, quiero ponerle dos atando en el Twitter Tú me lo pediste, hace lo que hiciste, más velocidad, Frank, no lo cuachite Puro pa'l oído, que me diga más de meses, que piensa frenando, ponernos en creencia Y si pa' nosotros, no les vemos gracia, letra flow y mucha experiencia Medicina el beat Medicina el beat Medicina el beat Medicina el beat Arroba, phantom, comando Arroba, dj, flecha, comando Factory core, city records Retweet, controlando la net Mil phantom in attack Predicador Este es otra cosa, party Aceptando Deja que sienta el bajo Deja que sienta el bajo A los manes, dale follow Click, follow Phantom, comando Predicador RRO